Ahora, Paula, hay también un tema que a mí me interesa, necesitamos ponerlo en la mesa, que es el de la prueba pericial, porque si queremos que este código modernice el proceso, pues tenemos que dar apertura muy contundente a los conocimientos científicos. Creo que ustedes como personas juzgadoras se sienten un poquito más tranquilas cuando pueden reposar su razonamiento en conocimiento científico y no en pruebas que pudieran tener un grado de subjetividad mucho más pronunciado como una testimonial. ¿Un comentario? Sí, mira, la prueba pericial está regulada a partir del artículo 300, pero tampoco es infalible, Miguel, porque se tiene que ver esta prueba pericial a la luz de todo el capítulo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tenemos aquí presente y que estamos analizando, y de lo que comentabas hace un momento en relación de si era atasada o no era atasada la prueba, está también en un contexto. Hay pruebas periciales que vemos en donde, por ejemplo, por una negligencia médica, agarran la ley FRA del trabajo, toman la ley FRA del trabajo, dicen es el 200% lo que se le tiene que pagar, no puede llegar al 200%, el máximo que puede haber es 100%. Entonces, racionalmente, también tienes que adminicular las pruebas, inclusive las periciales, porque hay veces, aquí dice, la pericial solo procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en cualquier materia. Y luego dice en el 301, el ofrecimiento de la prueba pericial en materia civil debe llevarse a cabo en los términos establecidos en ese código, en el Código Nacional, cuando se presenta, cuando hay reconvención también, y el tercero de parte de la persona juzgadora. Pero siempre se contempla también aquí que los peritos tienen que actuar en estricta igualdad y hay sanciones para los peritos si no rinden el dictamen pericial en tiempo. Tienen también, dice, las partes deben presentar sus peritos en la audiencia de juicio, quienes deberán acreditar bajo su responsabilidad, calidad científica, técnica, artística o industrial, para el que fueron propuestos con el original o copia certificada de la cédula profesional o los documentos respectivos. Y deberán exponer verbal y brevemente las conclusiones de sus dictámenes. Esto significa que el juez va a tener presente al perito o a la perita. Ya no nada más es el dictamen que ves cosido al expediente, sino tú, como juzgador o juzgadora, vas a advertir qué te está presentando el perito. Y las partes, que también es oral, pues puede ser que le echen algunos ojos a su perito, pero él tiene que ser absolutamente responsable porque trae su expertiz y trae la responsabilidad que tiene frente a la justicia, como tercero auxiliar de la justicia. Entonces, está todo desarrollado aquí, pero finalmente el órgano jurisdiccional, el juez en particular, o la jueza, es quien va a determinar si adminicula o no con otros elementos la prueba pericial y qué valor probatorio le va a dar. Porque hay pruebas que no son racionales tampoco. Ahí es donde viene todo este debate de conocimiento científico en el marco del proceso y aquella famosa expresión del caso Daubert de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la persona juzgadora como el gatekeeper, como el portero, el guardián, para ver que lo que entre por vía de prueba pericial, pues esté sostenido científicamente. Que luego hay también ahí... Y mira, el 304 dice, son auxiliares. La autoría jurisdiccional podrá designar personas, peritos, terceros en discordia de entre aquellos autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, no solamente los de las partes se tienen que ver, ellos no son auxiliares, los peritos de las partes, y solo el tercero en discordia, no. Si el tercero en discordia es auxiliar de la Administración de Justicia, también por equidad procesal deben ser los peritos de las partes o las peritas de las partes. Y eso a mí me gusta. Sí, también ahí hablábamos hace rato de responsabilidad de ustedes, pero también hay una responsabilidad de los peritos. Sí, y solamente el que sale es en materia familiar. El resto entra, la materia civil y mercantil están juntas. Y en materia familiar, Miguel, el código la saca y le pone reglas propias. El artículo 306 dice, en materia familiar, para la prueba pericial, se seguirán las siguientes reglas. Se nombra en todos los casos un perito oficial. En los otros puede o no haber perito oficial. Y es muy significativo. Y no hubiera sido mejor, Pablo, perdón que te interrumpa aquí, pero que ese modelo del 306 también aplicara en materia civil. Porque es que a mí el tema de perito de parte, y por ahí hay incluso algunos estudios académicos bien interesantes. Tú misma hablabas de sesgos. A mí parece que el perito de parte sesga. ¿Ustedes han visto alguna vez un peritaje que sea contrario a los intereses de la parte que ofrece la prueba pericial? Pues claro que no. Y puede uno decir, oye, pero si es conocimiento científico, ¿cómo va a ser posible? Pues es que estamos entre, no esa imparcialidad, no esa objetividad, sino ante una manipulación. ¿Por qué no se sigue el modelo del 306 en materia civil también? Porque la materia familiar se ha convertido en una materia muy compleja. Y la materia familiar se ha convertido en un área del derecho y de la justicia en donde ya a veces más bien es un resultado para tirar a la otra parte más que para obtener la decisión del derecho. Y para esa es la razón. Y esto ha rebasado ya el comportamiento razonable procesal en esta materia familiar. Hay quien dice que la figura del perito tercero retrasa la impartición de justicia. O sea, quiero decir, peritaje de la parte A, peritaje de la parte B, visiones completamente diferentes, conclusiones alejadas unas de otras. Y entonces viene el perito tercero y la autoridad jurisdiccional pues ya dice, ah, no, pues por aquí yo le creo más a este, ¿verdad? Le dan 15 días aquí nada más, 15 días para un juicio es razonable. El 306 en la fracción cuarta dice, las personas designadas para emitir un peritaje quedan obligadas a rendir su dictamen dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo o bien de la fecha que señala la autoridad jurisdiccional atendiendo a las circunstancias del caso. Solamente en esta última parte es donde se da más discrecionalidad y un poquito más de margen para que se prolongue en el tiempo. Pero el dictamen pericial lo tienen que rendir dentro de los 15 días, no es mucho. Y dice lo anterior en el entendido de que las partes deberán estar en aptitud de imponerse de su contenido por lo menos con tres días de anticipación a la celebración de la audiencia. Son 18 días. Entonces, es razonable, Miguel, y se tiene que cumplir. Ahora sí, hay un punto del tercero, del perito tercero, que ahí sí ya es genérico, el 307, que puede ser recusado en los mismos términos en que recusan a la autoridad judicial. Entonces, son las mismas causas de excusas e impedimentos. ¿Por qué? Por lo que dices, Miguel, porque a veces los peritos no necesariamente protegían su investidura de peritos o peritas y de auxiliares del sistema de impartición de justicia. Entonces, por eso ya los recusan. Y eso es importante porque va a haber un marcaje personal, pero para bien y para mal, porque la naturaleza humana también a veces es bárbara. Y entonces empieza a recusar y a recusar y a recusar sin razón. Sí, bueno, eso ya será materia también de estadísticas y del encauzamiento que la persona juzgadora en ese papel de rectora haga respecto de este punto.